¡Hoy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal Estamos en el mapa de Villa jugando con Leon Así que nada, vamos a darle caña, amigos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más Vamos al lío, ya sabéis que un like, una solución Se agradece muchísimo y más Que esta semana, pues eso, cuando estéis viendo Este vídeo, esta semana es la semana de mi cumpleaños ¿Qué pasa? Literalmente el viernes Cumplo 17 tacos ¡Bum! Representando ¡Eh! Literalmente 17 años, bueno, bueno ¡Qué barbaridad! Es que no me lo creo, tío ¿Cómo pasa el tiempo de rápido, tío? Empecé en YouTube con 12 años, tío Literal, tío ¡Oh, mi puta madre! Joder, macho, pero bueno, gente ¡Ah, mira, sí, está la Nokia aquí! Está la Nokia aquí ¿Vale? Estarás aquí, ¿no, amigo? ¿Mala? ¡Uy! ¡Mala! ¡Mala! Yo creo que va a estar aquí, el tío Me sorprende que no... ¿Dónde estaba el pavo? Estaba por atrás, ¿no? Sí, estaba por atrás, tío ¡Ah, no! Estaba en chimenea Estaba en chimenea... ¡Ah, no! Estaba por atrás, tío ¡Qué guapa la skin esta, tío! ¿Cómo combina? ¡Qué guapo queda con el dorado, eh! ¡Qué guapo! Bueno, pues bastante nice Buena ronda, chavales Buena ronda, eh La verdad, he podido pushear Porque la Nokia ha hecho ahí bastante traya Ha metido ahí bastante, bastante candela Así que, oye Hemos podido pushear por atrás Bastante, bastante fácil, ¿no? Perfecto Me gusta buena ronda, amigos Buena ronda ¡Vamos! GG Eh, gente ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Contadme un poco vuestra vida Abajo en los comentarios Oli, eh, Pablo, tal No sé qué Empezar las clases, tal Estoy un poco amargado, tal No sé qué Gracias por animarme, tal Empiezo las clases Yo ya el martes que viene ¡Me cago en mi puta madre! De hecho, cuando estoy grabando esto Me quedan tres días de vacaciones, tío ¡Guau! ¡Qué locura, eh! ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura, eh! Pasa el tiempo Es que pasa el tiempo volando, eh ¡Qué barbaridad, tío! ¡Qué barbaridad! De verdad Y más aquí, eh Más aquí, tío Más aquí Todo el puto verano aquí, tío Mis últimos dos veranos Tres veranos Han sido aquí metidos, tío ¡Qué barbaridad, tío! ¡Qué barbaridad, eh! ¡Qué locura, tío! Pasa el tiempo volando, loco De verdad, eh Hay gente que... Hay streamers Que... No sé... La última vez había uno Que lo dijo, ¿no? Que... Creo que fue al Chocas, puede ser Que dijo eso, ¿no? Que aquí Es cuando va a pasar rápido el tiempo Es una barbaridad, tío Es increíble, es increíble De verdad Cuatro meses de vacaciones Y se me ha pasado volando, tío Se me ha pasado putamente volando Tres meses y medio de vacaciones he tenido Tres meses y medio, loco Se me ha pasado, tío Y ahora otra vez Pues a empezar de nuevo, tío A empezar de nuevo Nuevo curso, tal Así que... Bueno, nuevo curso Al final No estoy la eso Quiero decir, no es tan así, ¿no? Al final mis compañeros Ya los conozco Ya sé de qué palo van Tipo, qué profesores Incluso aunque no me hayan dicho nada Qué profesores puedo llegar a tener Y todo Y que va a ser un curso de puta madre Yo creo Pero que... Que lo que os digo, tío Que va a ser... Va a ser mantecón, ¿sabes? Tipo, que pasa el tiempo súper rápido, tío Es una barbaridad Escucha, me voy a puse al pavo este Que hay aquí, ¿eh? En el pasillo Me lo voy a comer, tío Me lo voy a comer con patatas Qué pena, tío Me estaba mirándome No me llega a mirar a mí Y lo mato, tío F El tío me estaba mirándome, tío Qué pena Es que justo le han tirado una piña He tenido mal timing con la knock Porque justo la knock Cuando le ha tirado la piña Justo la knock Cuando le ha tirado la piña Ha hecho que el pavo Se diese la media vuelta Y me mirase a mí Yo creo que si no hubiese tirado La piña Hubiese seguido mirándola Todo el rato Hubiese puseado yo Y me lo hubiese cargado Pero bueno Yo que sé La vida, amigos La vida La verdad La vida Es lo que tiene Qué pena Ha fallado mucho, tío Ha fallado mucho, tío Bueno Pues nada Esta es ronda, F Yo creo Sí Esta es ronda bastante, F Es lo que Y es lo que os digo, ¿eh? Es lo que os digo, la verdad Y... En verdad no lo voy a decir No lo voy a decir No lo voy a decir Porque queda muy de... Muy tal No, no No voy a decirlo No voy a decirlo No voy a decirlo No voy a decirlo La verdad No voy a decirlo Bueno, en verdad Sí lo voy a decir No, es que A ver Es que, ¿sabéis por qué Me impacta tanto? Que tenga 17 años, tío Porque aparte Que se me ha pasado Súper rápido todo, tío Es como que no Es muy feo la palabra, ¿no? Quizás No es desperdiciado el tiempo ¿Vale? Porque no es desperdiciado el tiempo Pero es como que Realmente no he hecho nada ¿Entendéis? Se ha caído el servidor No me lo puedo creer Los aliados han sido eliminados No sé qué ha pasado, ¿eh? Mira eso, bro Qué locura Saca del puto server, tío Por un momento Saca del puto server No es que haya desperdiciado el tiempo Eso es una palabra muy fea No lo creo La verdad No lo creo Porque literalmente Me ha dado todo esto ¿Sabes? Tipo, he aprendido Un montón de cosas con YouTube He hecho un montón de cosas con YouTube He madurado con YouTube Eh... No, es desperdiciado el tiempo Pero sí es cierto que Voy a cumplir 17 años Y no he hecho absolutamente nada ¿Entendéis lo que quiero decir? Tipo, no he conseguido absolutamente nada De lo que Me gustaría conseguir o me gustaría hacer ¿Sabes? Nada De verdad, ¿eh? Tipo... No sé, yo es que siempre Desde muy pequeño Siempre lo dije, ¿no? Tipo, desde los 12 años Yo siempre decía eso, tío Yo a los 18 años Yo a los 18 años Siempre decía eso Yo a los 18 años Decidiré Sí Centrarme Estudios Trabajo Tal O Dedicarme a YouTube Obviamente Seguiré estudiando Tener mis cosas y demás Pero centrarme en YouTube Y claro Pensar Que con YouTube No me ha ido bien Porque es así Con YouTube No me ha ido bien Porque si me hubiese ido bien Pues obviamente Otro hora Yo cantaría con 17 años Pero... Es una realidad Entonces, es raro, tío Es raro porque llevo ya Desde los 13 años 12, 13 años Literalmente empecé En septiembre Con 12 años Empecé Que cumplí en una semana En dos semanas Una vez creado el canal 13 años, ¿no? Entonces llevo 13 Y yo 14, 15, 16 Yo... Pues eso 4 años 4 años 5 años Con... Con YouTube Y me da la impresión De que no he conseguido Absolutamente nada ¿Sabes? Esa es la impresión Que me da Y... Me siento un poco raro, tío Me siento un poco raro La verdad Me da pena, tío Me da pena Porque... A lo mejor es porque Yo que sé, ¿sabes? Tipo, siempre he tenido Esa ilusión, ¿no? De antes de tener 18 años Te imaginas Te voy a decir Ser una estrella No, tampoco Joder Pero sí que es cierto Que cumplir Las metas que tenía, ¿no? Con YouTube Hostia, puta ¿Has bajado? Y... ¿Te has puesto a apuntar a la puerta Antes de que yo la abriese? ¿En serio? Hostia, puta, tío Joder Si un poco me ha escuchado Pero... Mi puta madre A ver que lo parió, ¿no? Pero es eso, la verdad Es eso Es un poco raro, ¿no? Decirlo Pero... Pero eso sí Es lo que pienso Es lo que pienso, la verdad Y... Y pienso que eso Que se me ha pasado muy rápido el tiempo Y que realmente no he hecho nada, tío No he hecho nada No he empezado ¿Sabes? Pero bueno, amigos Es lo que hay, la verdad Obviamente no No voy a dejar YouTube Cuando tenga 18 años No es la misma mentalidad Que tenía con 12 años A la que tengo ahora Lo tengo clarísimo ¿Vale? Pero sí que es cierto Sí que es cierto Que... Joder Me hubiese gustado Wow, cabrón Sí que es cierto Que me hubiese gustado Cumplir Sí que... Sí que es cierto Que me hubiese gustado Tener las cosas más claras ¿Sabes? Para cuando tuviese 18 años Y no va a ser así ¿Vale? No va a ser así Entonces, pues eso Yo voy a ser Me da un poco de palo La verdad Es un poco tal Pero... Lo que tiene a menos Es que no... No hay más La vida Me ha llevado a esto La vida me ha llevado a esto Así que... Es lo que hay Es lo que hay Y a... Y a seguir remando, amigos A seguir remando No hay más La verdad Es que... Es eso, tío No toque con... A lo mejor es por mi edad Y porque obviamente... Sí, yo creo que es por mi edad Y porque obviamente no... No he visto... Lo que de verdad son las cosas ¿No? Tipo... No sé lo que de verdad es un trabajo No sé lo que de verdad es tener un trabajo Me explico No sé lo que de verdad es estar tal Yo lo sé Entonces, por eso tengo... Tantas inseguridades en ese sentido ¿Sabes? Por eso no tengo nada claro En ese sentido ¿Sabes? Entonces, es eso La verdad No hay más No sé por qué he dicho esto Pero yo que sé Se lo he dicho A esta mañana a Melo Y... A lo mejor son pesados Son pesados Y cuando digo que... Que yo que sé Que tal 17 Pero es que 17 años Me parece una edad, tío De que... Es que hace... Yo, ahora mismo Lo que... Lo que pienso Es que voy a cumplir 17 años Y es como que literalmente El año pasado tenía 13 Y acababa de empezar a Subir vídeos De verdad, ¿eh? Y seguía con la misma ilusión Y tenía esa ilusión De que yo con 18 años Iba a tener más claras las cosas Ya sea con... Con... Con YouTube ¿Sabes? Tipo... Sí, con YouTube En general ¿Sabes? Tipo... No sé Pero bueno Yo que sea menos Es lo que tiene La verdad Oye, ¿dónde podemos poner este fútbol? Este fútbol lo vamos a poner aquí Lo vamos a poner aquí Pero bueno, yo que sé, chavales Es que... Es lo que hay Es lo que hay Mira, se han matado entre ellos Increíble Y... No tiene más ¿Sabes? A todo el mundo A todo el mundo le gustaría Que le fuese bien En lo suyo, ¿no? En su trabajo y tal Pero hay gente que Desgraciadamente le Le tiene que ir mal ¿Sabes? Por X o por Y Le da mal y ya está Y no termina de tal Y oye Lo tiene que compaginar con otra cosa O tiene que hacer otra cosa O directamente, pues Lo que sea, ¿no? Entonces, bueno Pues es lo que hay, ¿no? Siento que es lo que me ha pasado a mí En ese sentido, ¿sabes? Hace poco vi Vi un vídeo De hecho, vi una entrevista Muy poco, ¿eh? Entré y literalmente Me salía al instante ¿Cómo me la salía al instante? Estuve un minuto De hecho, creo que fue hasta un clip No, no No me vi la entrevista en directo Una entrevista que le hizo Ricky A Agustín 51 Y... Y me pareció ¿Qué cojones? ¿Estás a la derecha ya? ¿Estás dentro? ¿Ah? Me la pega a mí también ¿Será que...? ¿Es brotillo? La madre que lo parió Eh... Y decía una cosa, Aus Muy cierta, creo yo Bajo mi punto de vista Y es que realmente la gente no... No valora tus cosas No valora tus cosas Hasta que... Hasta que llega al punto Que se pega ¿Vale? Hasta que llega al punto En que literalmente Todo el mundo habla de ti Hasta que llega al punto En que literalmente Es mainstream En ese sentido ¿Sabes? Tipo... Has hecho una cosa bien Ha llegado a mucha gente Y la gente No empieza a valorar tu contenido Hasta que todo el mundo No empieza a consumirlo ¿Entiendes lo que te quiero decir? ¿Sabes? Es decir Todo se lo asume Es que literalmente Eh... Una cosa... Una cosa que hagas Se convierta en mainstream Tipo, lo empieza a escuchar O ver todo el mundo ¿Vale? Una cosa, un vídeo ¿Vale? Si ese vídeo Se hace viral Literalmente Todo el mundo Empieza a hablar de eso Tu contenido Todo tu contenido No solo eso Va a literalmente Eh... Tipo... Va a literalmente Crecer un montón ¿Sabes? La gente va a empezar A valorar Lo que tú hacías ¿Sabes lo que te quiero decir? Y estoy completamente De acuerdo, tío Estoy completamente De acuerdo Y... Y yo que sé La verdad Es que no sé por qué Hoy os estoy contando esto ¿Eh? Pero... No sé, tío No sé, no sé Son cosas que pienso yo Algunos días La verdad Que me da por pensarlas Conmigo mismo Y... Y yo que sé Yo que sé Sinceramente Y aquí estoy, ¿no? Contándolas La verdad No sé Entonces eso Pero oye Que estoy muy contento Estoy muy contento Porque... Porque joder Ya... Yo que sé ¿Sabes? Tipo... Este año Empiezo hoy con las prácticas Y tal Este año voy a descubrir cosas Que el año pasado No me atrevía a descubrir O no sabía ¿Sabes? Es como que poco Como que voy a ir avanzando Poco a poco Y voy a ir descubriendo Cosas poco a poco Con... Con esta edad Con 17, 18, 19, 20 años Y poco a poco Esas inseguridades Que yo tenía Porque no sabía realmente Cómo eran las cosas Eh... Se van a ir yendo ¿No? Poco a poco Así que bueno La verdad Veremos a ver qué tal ¿No? Veremos a ver qué tal Voy a poner esto ¿No me deja poner el escudo aquí? Oh, este escudo es un poco de mierda Pero bueno No está mal No está mal Este escudo me gusta Vale, vamos a poner el escudo aquí No, de hecho Voy a poner los cepos En las escaleras Sí Voy a poner los cepos En las escaleras Voy a poner un cepo aquí Y voy a poner otro cepo en principal Me dará tiempo Bueno, yo creo que Voy a pasar y voy a morir Uf, menos mal Ya he llegado a tiempo Vale Vamos a poner esto aquí ¿Qué es muy eso, tío? Hasta que tu amigo O toda tu clase Empiece a ver A esa persona en concreto Ya sea Da igual lo que haga Hasta que esa persona No empiece Hasta que mucha gente No empiece a ver A una persona Por algo en concreto Por algo que haya hecho Tú no lo vas a empezar a ver O no lo vas a valorar Lo que hace ¿Sabes? Necesitas Necesitas Esa influencia Que te da Tu grupo de amigos Esa influencia Que te da Tu gente de alrededor Al fin y al cabo Para realmente valorar El trabajo de una persona Por X cosa que haya hecho ¿Sabes? O X cosa que esté haciendo ¿Sabes? Es así, tío La gente es así La sociedad es así Yo creo Y Y eso lo abro Vale Vamos a encontrar aquí Vale Mortallin ¿Cómo no te he metido Mocha, cabrón? Me lo he metido Mocha de milagro, tío Qué pena Esa sí que vendrá Esa sí que vendrá ¿Has visto? Y esta también va a entrar Atento Atento que esta también va a entrar Ya veréis Ha entrado para abajo En serio Fuck Esa sí que vendrá Es muy buena Este arma que verá El arma de Frost Es bastante buena La verdad Qué bien, tío Qué bien Pero también Es eso, tío Es eso El mundo de internet Funciona de tal manera Tiene que de un año para otro Te cambia la vida, tío Te cambia la vida Porque por una cosa que hagas Esa cosa Por mil motivos diferentes Se puede llegar a viralizar Todo el mundo empieza a verte Todo el mundo empieza a valorar Tu contenido Y literalmente tu vida cambia En un año En meses Literal Internet funciona así Funciona así Todo lo que hayas hecho Años después Años antes, perdón Le suda la polla a la gente Lo único que importa Es que, pues eso Hagas algo Que llame la atención Que realmente se pueda llegar a Pueda llegar a atraer a mucha gente Y en el momento que consigas hacer eso Literalmente la gente va a valorar tu contenido ¿Sabes? El momento que se empiece a hablar mucho de ti O a O que empieces Que empieces a ver A esa persona mucho por X sitios, por lo que sea Tú vas a empezar a consumir ese contenido Tú vas a empezar a ver a esa persona Te vas a interesar Porque la gente Está viendo a esa persona Y realmente lo vas a empezar a valorar ¿Entiendes? Entonces Oye, hay que ganar esto Hay que ganar esto ¿Eh? Vamos a ver si lo podemos ganar Oye, podríamos hacer spam pick Incluso, ¿no? Sería mucho jugársela Pero estoy completamente convencido Que me voy a cargar a uno Estoy completamente convencido Que me voy a cargar a uno De verdad lo digo, ¿eh? De verdad lo digo, tío De verdad lo digo Para vosotros, amigos Tres, dos, uno Pues no No me carga nadie Increíble Vamos a ver si me puedo llevar a alguien aquí Rápido A ver un segundo A ver si me cargo A ver No, has roto todas las cámaras de fuera ¿Qué pussies, tío? ¿Qué puto pussies, tío? Está la fronza de FK No me lo puedo creer Vale Yo creo que están entrando para abajo Fíjate lo que te digo Vale Vamos a levantar Vale No subirán por roja Me sorprende Me sorprende que no suban por roja Están puseando para abajo Vale Esta gente Está puseando para astro 100% Vale No me acordaba Que estaba sabiendo En fin He empatado esto Porque yo he querido, amigos La madre que me puto parido, tío No me acordaba Que eso estaba abierto, tío Buah El Kazkan se acaba de sacar De la puta polla, tío El Kazkan se acaba de sacar De la puta polla, tío ¿Vamos? ¡Ay! ¿Aquí que muero? Si se quedan tres pavos Nada El Kazkan se acaba de sacar De la puta polla ¡No! F Vi que el full bad room Me luce Nada Te van a entrar Ay, qué pena, tío Qué pena, tío Yeah, yeah, chavales Yeah, yeah, tío Oh Chil, bro Chil, bro Chil, chill You have the future, chill No, pero ¿Por qué piqueo, bro? ¿Qué te hace el de fuser, tío? También te digo Lo ha podido pillar Es un master, I think Tiene que estar en master 100% Sí Yeah, es un... He's planting behind the bomb, I think Behind the bomb ¿Me escuchas o no me escuchas? Buena, eh Solo faltan 15 segundos No Ahí era por ti, cabra Faltan 10 segundos Sabe que estás ahí Te va a matar 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 Speaking of the bomb Escúchame Está detrás de la bomba On the bomb Chino Defensores eliminados Misión fracasada F, tío Nada, pasamos directamente Vale, vamos al lío, chavales Va Vamos a poner esto por aquí Perfecto Vamos a poner esto por aquí Maravilloso No, Dios ¿Hemos reforzado eso de aquí? Va, no me has hecho ni rotaciones Vale Oye, voy a jugar a reshubo aquí, eh Voy a ver si Me puedo llevar a alguien bastante rápido, va Estará ahí guay Estaría guay cerrar esto ¿Qué haces ahí al fondo todavía en el respawn? Puto friki asqueroso, tío Ahora hay muchos, vale, aquí Vamos a aguantar y está Vale, por amarillos no me pueden puse Mala 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 Ok ¿Cuánto pin tienes? Colegoncio Un 54 de pin Yo 36 ¿Ese tío cómo me ha ganado ese trap? ¿Por qué? ¿Por qué me ha ganado? Es mi pregunta Mi pregunta es ¿Por qué ese tío Va ganando todos los trap? Es increíble Es increíble No me lo explico No me lo explico De verdad Son cosas que este juego No entiendo por qué hace ¿Ese tío por qué me ha matado? No sé La verdad No sé No tiene mucho sentido Pero bueno No, lo tienen complicado Lo tienen complicado La verdad Uy, estoy sustito a la derecha Uy, estoy de fútbol Estoy de fútbol, amigo No, no, no ¿Bueno? No, si todavía ganaremos Qué barbaridad Todavía Ganaremos Ya veréis Confío, eh A ver Esta la tenemos ganada Si no muere el mochi Que parece que no se va a pasar Que va a morir La tenemos No sé por qué se ha bloqueado La verdad De mucho sentido Que se ha bloqueado No sé A ver Ha vendido El defuso Increíble Ha vendido Y este vende el punto Increíble Ay, Dios Qué manera de complicar Una ronda, tío Qué estúpidos son No, no Si Si La vamos a ganar No entiendo ¿Cómo podemos ser tan estúpidos? Es increíble Bueno Pues GG, amigos GG Vamos a pasar directamente De la sede de ronda Vamos a pillar Tos un león Ya que estamos jugando con león Pues Seguimos jugando con león Y vemos Qué podemos hacer Vamos allá Vamos allá, amigos Mira, va Ojo Tiene la puerta abierta La gente Va a piquear Al grupo No creo, ¿no? Mira, te voy a romper La botella de vino ¿Vale? Vale Vamos allá Vamos a abrir El principal, amigos Vamos a abrir Cómo está Esto Ojo, el peor que puede Salir el tío este Joder, abriendo por la tria Qué puto as pesado, coño Con tu puta madre, tío Vale Voy a abrir ese tío Literalmente ese tío Es mi presa ahora mismo Vale, Marta, ¿no? Sí, era eso Vale, voy a tirar otro Tengo que tirar, bro En la esquina Nada, estamos jugando Al escondito aquí, tío No estamos jugando Al R6 Estamos jugando Al escondito aquí, tío Mira eso, bro Madre, que los parió De verdad, ¿eh? Cómo les mola jugar así, tío Es increíble Es putamente increíble One is on the bar One is on the bar Pusear al de bar, coño Los que estáis dentro Joder Bar de las one Yo soy 58 Hostia Pusearle, hostia No vayáis uno en uno Que vais a morir todos Joder Eso es Que está flaseado Ya está Gente Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción Se agradece Me voy a tomar Una Coca-Cola Con patatas La verdad Que son las una y media Y una PTF Así que nada Un placer Y nos vemos La próxima Chao, chao Nos vemos Chau 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 Chau